Bueno, este es un camión de la policía de Río Negro que volcó, según nos han contado, nos han relatado en el kilómetro 1006, esto es muy cerquita así de la rotonda que va hacia San Antonio de las Grutas o la que va para el valle. De acuerdo a lo que nos contaban, viajaba el conductor solamente, que no tuvo lesiones graves, nada importante. Dicen que este camión trasladaba presuntamente a Resmas, no tenemos precisiones hacia dónde se dirigía, lo cierto es que volcó esta mañana, ahí como pueden ver en la foto, a escasos metros de esta rotonda, la cosa no pasó a mayores, así que fue lo que se dice habitualmente una desgracia con suerte. Camión de la policía de Río Negro volcado sin mayores consecuencias. Gracias. 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 La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Durante, te書 Maloli, te refletzanos en las septas que la Love balls atacan. Vacanete de tu país en torno de la labs. Justán temas son los que at loanas los codos de entrelajes. Será también el caso en Langueva. Tenemos un pie la parte para Coronavirus y ideas instalaciones son los que tieneART. Tienes, nueve, nubejanos, tendывают nuestros empleo sin refletzos. Gracias por ver el video.